La brutal respuesta de Putin al ataque contra el puente de Crimea ha sido tan intensa y duradera que se ha podido grabar en directo. Este corresponsal de la BBC informaba desde Kiev sobre la ofensiva rusa cuando en plena cobertura escucha los misiles sobrevolándole. Se gira, alza su mirada al cielo y finalmente se pone a cubierto. Los 75 misiles de crucero lanzados por Putin han dejado al menos 12 muertos y decenas de heridos por todo el país, incluida la capital. Allí, en el corazón de la ciudad, se han atacado lugares estratégicos como el turístico puente de Cristal de Kiev. Las cámaras de seguridad han podido registrar varias explosiones, como la que ha logrado esquivar este hombre, que al menos hoy puede dar gracias a la vida.